Estos fueron los jugadores más productivos de la apertura 2023. Considerando los goles y asistencias, en primer lugar está Juan Brunetta de Santos Laguna, con 8 goles y 11 asistencias. En segundo lugar está André Pierret Gignac de Tigres, con 9 goles y 4 asistencias. En tercer lugar está Harold Preciado de Santos, con 11 goles y 1 asistencia. En cuarto lugar Guillermo Martínez de Puebla, con 10 goles y 1 asistencia. Empatado con Julián Quiñones del América, con 6 goles y 5 asistencias. Y en quinto lugar se encuentran Charlie González de Cholos, con 9 goles y 1 asistencia. Y Josué Colmán del Mazatlán, con 3 goles y 7 asistencias.